Música Si ya estamos listos, casi con la mentalidad positiva para este fin de semana Nuevamente vamos a correr Sorakachi después de un largo tiempo Y después alistarnos para hacer un entrenamiento para nuestra nacional que ya se viene también a 10 días Así es, al empezar este año, ¿cuáles son las metas, los objetivos que te has fijado? No, más que todo ahora estar entre los tres primeros siempre, ¿no? Ese es el objetivo de cada competidor en el automovilismo Y ahora más que todo con ese incentivo que nos da esta nueva directiva, ¿no? Que es el automóvil Y yo creo que con eso vamos a poner todas las ganas al 100%, ¿no? Claro, el esfuerzo de todo el año puede tener ese premio que sería justo, ¿no? Sí, sí, porque sabemos muy bien que este deporte del automovilismo es un poquito costosito, ¿no? En el factor económico Y más que todo ahora creo que ya subieron los dirigentes Y por lo menos tener un anhelo, ¿no? Por lo que correr, ¿no? Música Sí, ya estamos Solo falta detallar el autom, algunos detalles Y ya estaría al 100%, ¿no? Habíamos terminado bien la pre-nacional Y solo faltaría detallar, ¿no? Cuéntanos qué características tiene la máquina para este año Seguimos con la máquina estándar Estaríamos, es decir, en R1B Y no, más que todo eso, ¿no? ¿Qué opinas sobre el circuito Suracachi? Sí, no, prácticamente es mi segunda vez cosiendo, ¿no? Cosía antihorario, ahora es horario Y hay que hacer una hoja de suta Y estaríamos al 100% para el domingo, ¿no? Música Los preparativos que tenemos para este año Es más mentalizarnos en lo que es el automovilismo Y aquel año pasado hemos tenido varios desperfectos Por tema de trabajo no podíamos estar al 100% Y este año cambian las cosas Hemos decidido dedicarnos más a lo que es el automovilismo Ahora, ¿no? ¿Esto quiere decir que estarás en todas las pruebas? Sí, sí, voy a participar en todas las pruebas Voy a dejar un poquito de lado el trabajo Que era lo que me tenía bien ocupado Para dedicarme un poco más a esto, ¿no? Que me gusta ¿Cómo está tu coche? ¿Qué características tiene? El coche es un coche estándar Es para la categoría promocional Seguimos ahí y a ver cómo nos va el fin de semana, ¿no? Estamos esperando eso ¿Quién te va a acompañar durante las diferentes pruebas? Yo, como el año pasado, voy a seguir con mi hermana Estamos con ella ganando experiencia y kilómetros Tratando de hacer las cosas mejor Ya que el año pasado, pucha, ya andábamos a última hora El coche a última hora, ahora no Este año estamos destinados a dedicarnos Minuto cero en acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!